¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra sesión más hoy jueves y vamos a comenzar con el tema de mercado. Ustedes pues ya investigaron qué es un estudio de mercado, para qué sirve un estudio de mercado. En este caso vamos a ver el tema de mercado. Nosotros obviamente no lo podemos hacer. El objetivo era hacer una investigación de mercado sobre un producto, pero pues bueno, ustedes saben que no pueden estar haciendo ningún tipo de encuestas o algo por el estilo en las calles. Por lo cual, solamente como información lo vamos a ver en el tema del día de hoy. Dice, antes de hablar del estudio del mercado, bueno, antes que nada, pues ya saben que hay que poner su asistencia. Para que, bueno, yo sé que pues por ahí algunos ya como que se adelantaron y ya pusieron su nombre y eso está muy bien. Y pues bueno, son muy pocos. Últimamente en las clases han sido poquitos, poquitos alumnos, pero bueno, ya después ustedes se agregan, ¿no? De todas formas voy a estar leyendo, pero sí voy a estar así viendo si alguien se pone su nombre. Dice, antes de hablar del estudio del mercado, recordaremos que el mercado está constituido por personas con necesidad de satisfacer. Estando dispuestas a adquirir o arrendar bienes y servicios que satisfagan esas necesidades mediante una retribución adecuada a quienes les proporcionen dichos satisfactores. Es decir, en un lugar donde se reúnen oferentes y demandantes. Por lo que la relación entre oferta y demanda obligan a los negocios a investigar el grado de consumo de cierto producto. De ahí nace la necesidad de estudiar los mercados en función de productos específicos. En el primer párrafo nos menciona prácticamente que el estudio del mercado se hace para saber muchas cosas de los consumidores y ver si un producto es bueno o no, o hay que cambiarlo, hay que modificarlo. En fin, el estudio del mercado sirve bastante. El estudio del mercado es un análisis que se hace a personas o compañías para con esta información poder tomar decisiones del consumo que atañen a un producto o servicio de la empresa. También se puede decir que es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Una de sus características es que ayudan a crear un plan de negocios, es decir, a lanzar, mejorar un nuevo producto o servicios y expandirse a nuevos mercados. Por lo regular es utilizado para determinar qué porción de la población comprará un producto o servicio, basado en variables como el género, la edad, ubicación y nivel de ingresos. Prácticamente el estudio del mercado pues también suma ese tipo de cosas, edades, los ingresos de las personas, tienen algún nivel académico, qué actividades hacen más y en base a eso pues las empresas les sirve para crear nuevos productos o nuevos servicios. Después menciona que el estudio del mercado es generalmente primario o secundario. Y bueno, ustedes dirán, ¿cómo está eso, no? Primario, es el más completo y exacto, ya que implica pruebas, encuestas, cuestionarios o cualquier método elegido para investigar un producto. Por lo regular se debe contar con una guía de preguntas, conductivas, sí o no, preguntas que deben de responder todas las personas, sí o no. Preguntas abiertas, donde la persona que contesta escribe lo que quiera, una pregunta abierta y ya la persona te dice lo que piensa. Preguntas que se usan para corroborar información previamente solicitada, encierre y se recomienda que lean las respuestas claras y breves. Entonces aquí ponen tres preguntas, es parecido a un examen, ¿no? Hay preguntas que pueden ser de sí o no, ya tú dices sí, no. Por ejemplo, vamos a suponer un producto, ¿el internet crees que es necesario para hoy en día, sí o no? En base a esa pregunta puedes cambiarla, como por ejemplo, ¿qué empresa te gusta de internet? Si se dan cuenta ahí puede contestar a la persona, ah, pues me gusta Telmes, me gusta Telnor, me gusta Totalplay, me gusta poner recargas a mi celular y yo poner mi propio base de datos. Y ya preguntas que se usan para corroborar información previamente solicitada, encierran. Ya en base a lo que tú dices lo vuelves a preguntar. Son algunas preguntas primarias que se hacen. Luego dice, para efectos de la materia nos vamos a centrar unas preguntas conductivas de sí o no. Las demás son únicamente para su conocimiento. Esto por la facilidad de proyectarlas en una gráfica. Y ponen otro texto. Una desventaja de este estudio es que se invierte mucho tiempo personal y es costoso. En cambio, el secundario generalmente se lleva a cabo en empresas de recopilación de información. Es decir, sobre información obtenida de otras fuentes que aparecen aplicables a un producto nuevo o existente. La ventaja es económico y de fácil acceso. La desventaja de este estudio no especifica la área de investigación y los datos no siempre son precisos. Por ejemplo, el Inegi, la Canaco, Canacintra, Coparmex. Entonces hay dos fuentes de información. La primaria, que tú tienes que ir a preguntar. La secundaria es, yo no pregunto nada, pero yo investigo con otras personas que ya hicieron su investigación. Pero puede pasar que esa investigación a lo mejor esté mal o esté incorrecta. En los siguientes enlaces podrá revisar artículos relacionados con la importancia de hacer un estudio de mercado en los procesos de elaboración. Los estudiosos del mercado constantemente se hacen múltiples preguntas. Las siguientes podrían mostrar cómo piensan ellos al momento de hacer un estudio de mercado. ¿Qué está sucediendo actualmente en el mercado? Puede referirse a un producto. Vamos a suponer, en base a esas preguntas, en base al iPhone. Ahorita estamos en el iPhone 12. Para el siguiente año probablemente salga el iPhone 13. O tenga otra metodología el iPhone. Entonces ahorita se pueden preguntar a las personas que hacen estudios de mercado para ver si seguir conoce iPhone o ya no. ¿Qué está sucediendo actualmente en el mercado? Entonces rápidamente se ponen a investigar qué está pasando con los celulares en este momento. De todas las marcas, no solamente del iPhone. ¿Qué tendencias se están presentando? Ver a la competencia qué tipo de celular está mostrando. Hoy en día ya saben que hay celulares que se hacen pequeños, que se doblan. Posiblemente piense iPhone ha sido un celular parecido. ¿Qué competidores presentan ese producto o servicio? Todas las marcas las ponen y las investigan. ¿Qué opinan los consumidores de los productos que se encuentran en el mercado? De los presentes en el mercado. Pues es ir a buscar opiniones. Ey, ¿qué opinas de los celulares nuevos? Ey, ¿has visto el iPhone 12? ¿Qué iPhone tienes? Hace preguntas. ¿Qué necesidades consideras importantes? Preguntarle a las personas. ¿Para qué sirve un teléfono? ¿Para qué sirve un iPhone? Y te va a dar una serie de cosas, ¿no? Para sacar fotos, para mencionar fotos, sacar video. ¿Por qué me deja sacar video por mucho tiempo? ¿Por qué tiene mejores gráficos? ¿Por qué tiene más aplicaciones? Empiezan a decir, ¿no? Luego este producto satisface totalmente las necesidades. Y ya pues ahí le van a decir las personas. No, pues sí satisface. ¿Sabes qué? Me queda muy corto el celular. Yo quiero que le cambien la memoria. Que le pongan más capacidad. Que la cámara sea mucho mejor. Que también tengan diferentes diseños. En fin, todo eso. Y luego dice, después de las preguntas anteriores. Podemos decir que el estudio del mercado es para descubrir lo que la gente quiere, necesita. También puede implicar el descubrir cómo actúan las personas ante la presencia de esta necesidad de consumo. Una vez que la investigación está completa. Se puede tomar las decisiones para determinar cómo se va a comercializar el producto. Y hacia qué tipo de consumidores se va a orientar. Prácticamente para eso sirve el estudio de mercado. Que muchos de ustedes, pues, hicieron la tarea. Y más o menos se dieron cuenta, ¿no? De cómo iba a estar la situación. Nosotros, pues, vamos a evitar eso. Porque ustedes no pueden hacer estudios de mercado. Entonces, todos los demás temitas que venían eran relacionados con hacer un estudio de mercado. Y les comentaron cómo hacerlo. Entonces, solamente vamos a ver una parte, entre comillas, teórica. Pero no van a hacer nada de esto. Porque no lo pueden hacer. Porque, pues, no pueden estar investigando ahorita. No pueden hacer encuestas, etc. Entonces, vamos a ver cómo la parte teórica, nada más de lo que se ocuparía hacer. Siguiente temita. Segmentación del mercado. La segmentación del mercado es la división de la población, mercado o grupo en subgrupos con características, necesidades y motivaciones similares. Para poder ofrecerles a cada uno y formar particular lo que busque en cierto producto. Para este existen unos criterios, los más utilizados para segmentar un mercado. Son las variables geográficas, demográficas, diferencias de personalidades y de conducta, diferencias en el uso de productos y ciclográficas. Es decir, son como las preguntas que tienen que hacer a los consumidores. Para elaborar un estudio como este debe basarse en el análisis FODAM. Posiblemente este FODAM, ya lo han visto en otras materias. ¿Qué significa FODAM? F, de fortaleza. D, de debilidades. O, de oportunidades y la, de amenazas. Una de las ventajas de este modelo de análisis es que puede ser aplicado en cualquier situación de gestión tipo empresa o área de negocio. Lo de la extraclase no lo toman en consideración. Y aquí ponen un ejemplo de la gráfica, ¿no? Oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Esquema de elaboración del estudio del mercado. Vamos a ver más o menos cómo se elabora, pero nosotros obviamente no vamos a hacer ninguno. Primero, definición del problema. Debemos describir la situación actual del negocio. Identificar las deficiencias, problemas y los cambios que se requieren presentar en los productos, así como nuestras limitaciones económicas y de carácter tecnológico. Todo esto nos permite hacer una investigación de nuestro producto en el mercado para proyectar con el mercado idóneo nuestro producto. Las siguientes preguntas te pueden servir de apoyo. ¿Qué queremos estudiar? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué queremos conocer? Después, análisis previo de la situación. Definido el objetivo al que nos vamos a proyectar, debemos analizar y entender por qué debemos tener esta información. Es decir, los antecedentes de la información interna y externa, ya que nos proyectará a la toma de decisiones mediante un análisis interno y externo. Pero bueno, eso es como si lo investigara. Nosotros nomás estamos viendo la parte teórica. Análisis interno consiste en detectar las fortalezas y debilidades de la empresa que originen ventajas o desventajas competitivas. Para llevarla a cabo, se estudian los siguientes factores. Producción es la capacidad de producción, análisis e identificación de costos de fabricación, presentación de calidad e innovación tecnológica. Marketing representa la línea y gama de productos e imagen, muestras de posicionamiento, cuota en el mercado, precios, publicidad, distribución, equipo de ventas, promociones, servicio al cliente, organización, estructura, proceso de dirección y control y cultura de la empresa, personal, selección de personal, formación y capacitación, motivación constante, remuneración y rotación, finanzas, recursos financieros disponibles a nivel de endeudamiento, rentabilidad y liquidez, investigación y desarrollo de nuevos productos y patentes y ausencia de innovación. Prácticamente son los temas que una empresa puede investigar para que el producto sea mejor. En el caso del iPhone, todo eso tendrían que investigar la parte de producción, el marketing, cómo organizar el personal que va a vender o el que realmente está en la empresa económicamente, etc. Análisis externo, se trata de identificar y analizar las amenazas y oportunidades de nuestro mercado, abarca diversas áreas, mercado, define nuestro target y sus características, también los aspectos generales, sector, detectar tendencias del mercado para averiguar posibles oportunidades de éxito, estudiando las empresas, competencia, identificar y evaluar la competencia actual y potencial, entorno, son los factores que no podemos controlar como los económicos, políticos, objetivos legales y sociológicos y tecnológicos. Todo eso se puede investigar en un estudio de mercado. Definición de objetivos, ayudar a plantarnos las acciones que deberíamos poner en marcha para aprovechar las oportunidades detectadas y eliminar o preparar la empresa contra las amenazas, teniendo conciencia en nuestras debilidades y fortalezas. Obviamente, las empresas al hacer estudios de mercado, pues tienen ciertos objetivos y tener que cambiar si es necesario o modificar. Ponen como ejemplo las defensivas, cuando la empresa tiene conocimiento de las posibles amenazas. Cuando se refiere a amenazas, se refiere a que tienen competencias. Por ejemplo, el iPhone 12. Hay otras empresas que a lo mejor no tienen un iPhone parecido, pero a las personas les gusta el celular porque tiene otras cosas que el iPhone a lo mejor no tiene. A eso se refiere. Y está preparada para defenderse y enfrentar las situaciones que se presenten. Ofensivas. Las empresas deben estar preparadas con estrategias en el desarrollo, así que cuando sus productos dejen de ser elegibles, sean transformados, resaltando sus fortalezas, aprovechándose de las áreas de oportunidad del mismo y así convertirlo en un producto innovador. Supervivencia. Es cuando te enfrentas a amenazas externas sin preparar las fuerzas internas necesarias para luchar contra la competencia. No haces cambios, algo en tu producto, hasta que te des cuenta que está dejando de venderse o siendo obsoleto. Pues aquí puede pasar que hay productos que luego no se venden o la gente ya no quiere comprarlos. Entonces la empresa tiene que ver porque ya no se vende ese producto. Y después habla sobre las fuentes internas y externas. Vamos a leerlo. Obviamente esto no lo van a hacer ni trabajo ni nada porque ustedes no van a hacer ninguna investigación. Pero bueno, solamente es conocimiento. Fortalezas internas pueden ser las habilidades y recursos tecnológicos por los que se encuentra capacidad de fabricación, innovación de producto para mejorar la imagen de los productos, mejorar la organización de la empresa o imagen del producto. Pero bueno, veanlo como conocimiento. ¿Qué puede venir en el examen? Debilidades internas facilita estrategias y financiamiento para elaborar los cambios e instalaciones no acordes a las necesidades para la operación, ocasionando con esto atrasos de producción, inexistencia de investigación y desarrollo del producto, falta de personal capacitado en gestión de dirección. Las fuentes externas pueden estar a su vez representadas en oportunidades y amenazas externas. Oportunidades externas. La principal es la entrada del producto nuevo, mercado, ampliar la carta de clientes, considerando esto la apertura de mercado de amplificación de productos. Esto es cuando luego hay productos nuevos, posiblemente ustedes han visto el producto nuevo, se dicen, ah, estará bueno el producto. En algunas tiendas te van a probar el producto, otras te lo regalan una muestra y a cada quien decide si, pues, vale la pena o no. Al final el consumidor es el que hace las cosas de cambiar, porque la empresa se basa en base al consumidor. Trabajo de campo, que es el cuestionario, pero obviamente ustedes no van a hacer nada de esto, pero si fuera, pues tendrían que ser un cuestionario. Dice, el cuestionario es un componente básico en cualquier estudio de mercado. La principal función es un análisis de mercado, es medir comportamientos, actitudes, características de los entrevistados. Pero existen problemáticas con este, ya que constantemente hay errores de medición en el cuestionario. Es aquel en el que podemos incurrir al momento de diseñarlo, haciendo preguntas fuera de contexto o mal diseñadas. Por lo tanto, en el cuestionario deben de plasmarse preguntas fáciles, que ya habíamos visto, ¿no? Que contesten sí o no, características, etc. Entendimiento y de preferencia que su respuesta sea concreta. También los hay dos de opción múltiple. Antes de la aplicación, se debe analizar conscienciadamente qué es lo que se pretende preguntar y debe ser interesante. Con sus preguntas, capta la atención al interés. Interpretación de datos. Para esta etapa, se necesita tener los cuestionamientos o los cuestionarios completos y empezar a revisar. Y así, pues, hacer las gráficas. Y después, por último, informe final y presentación de conclusiones. Ya concluidos los pasos anteriores, se debe elaborar un informe, donde se incluye la información obtenida en investigación, explicando los detalles de la misma, recalcando las situaciones o posibles mercados y expansión. Esto servirá para que la empresa al tener este informe, tome las decisiones necesarias para el producto. Ya es en el mercado lanzarlos hacia qué consumidores, como innovar tanto producto como marketing. Bueno, prácticamente todo lo que acabamos de ver, a lo mejor lo han visto, a lo mejor, o han sido parte ustedes de alguna encuesta de algún producto. Todo esto en la vida real se llega a hacer. Obviamente, las empresas no lo dicen a la gente. No es como, ah, investigué con anterioridad. Por eso, luego ustedes ven productos nuevos o productos que le cambian ciertas cosas porque hicieron investigaciones. Obviamente, ustedes no van a hacer nada de esto porque no pueden hacer ningún tipo de, ahora sí que de cuestión de investigación. No hay forma de hacerlo en ese momento. Prácticamente esto puede venir en el examen, así es que hay que estudiarlo también. De aquí nosotros ya nos vamos a saltar hasta más adelante porque esto ya es algo que ustedes no pueden realizar. Vamos a empezar con el tema de los agentes económicos. Vemos ese tema de los agentes económicos y dejamos algunos trabajos y prácticamente aquí la vamos a dejar para que, pues, tengan tiempo de hacerlo. Acabo por realmente tener muchos trabajos que hacer. Agentes económicos. Pues, tenemos en este gráfico algo muy interesante. Tenemos, por ejemplo, las empresas. Y luego está el sector interno. Y luego están los ciudadanos y las familias. Después está el sector externo. Gobierno. Oferta. Demanda. Si se dan cuenta, los colores morados es la oferta. Y el azul es la demanda. Entonces, en los tres sectores, al final de cuentas, existen personas que ofertan los productos que normalmente son las empresas. Y quien la demanda casi siempre va a ser el consumidor y a veces las empresas porque entre las empresas también se andan comprando productos. Entonces, es como la introducción al tema de los agentes económicos. Vamos a ver la primera parte nada más. ¿Qué son los agentes económicos entonces? Son aquellos sujetos o entidades que se encargan de actuar y tomar decisiones para el funcionamiento de la economía. Siguiendo una serie de normas y de esa manera lograr el perfeccionamiento y el bienestar económico. En este proceso estamos incluidos todos y cada uno de nosotros. Prácticamente todo un país está dentro del factor económico. Ya depende de cada persona si es más o es menos. Todas estas decisiones que se toman afectan de forma directa al sistema económico general ya que están relacionados con la producción, la distribución y el consumo de productos y servicios. Y pone como ejemplo los tres agentes económicos más importantes. Las familias, es decir, las personas, ustedes. Después las empresas son las que realizan los productos y le compran a otras empresas para hacer sus productos. Y el Estado se refiere al gobierno, es decir, las instituciones de gobierno o las políticas que el gobierno pone en base a las economías. Y pone aquí, en la economía, los agentes económicos son la pieza vital de toda la nación, pues son los mismos que conforman dicha ciencia. Entonces prácticamente sería eso. Y esto lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Ok, de trabajo ya saben, tienen que hacer la noticia del día. Ese siempre es el trabajo que hay que hacer. Y el otro trabajo es contar bueno, no todos van a tener mejor la experiencia, ¿verdad? Pero vamos a vamos a ver cómo lo podemos hacer para que ustedes lo puedan hacer. Investigar. Vamos a poner aquí investigar qué tipo bueno, vamos a poner más fácil investigar un ejemplo nada más, un ejemplo de cuestionario de estudio de mercado. Lo único que tienen que hacer es investigar un ejemplo de alguna empresa que ya hizo un estudio de mercado y solamente investiguen la parte de los cuestionarios que utilizaron. Y ahí se van a dar cuenta que bueno, hay una serie de preguntas que le preguntan al cliente o al consumidor para que la empresa pueda tomar decisión de cambiar cierto producto. Lo único que tienen que hacer es investigar un ejemplo de cuestionario de estudio de mercado de cualquier empresa que se lo haya hecho a una persona o a un conjunto de personas. Y aparte de eso, pues ya saben, la noticia del día es siempre tarea. Prácticamente serían dos tareas las que tienen que entregar para más tardar el domingo. Hoy es jueves, hoy tienen más tiempo y realmente no es mucho. Y pues hay que seguir estudiando porque pues aunque falta todavía tiempo para el examen pero bueno, ya saben que hay más información. Hasta aquí le vamos a dejar muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron, fueron muy poquitos pero bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias y pues nos vemos hasta la próxima semana y todavía falta tiempo para el examen pero bueno, para que se vayan preparando. Pues hasta aquí le vamos a dejar muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.